mucha gente me pregunta por qué la reconquista cristiana duró tanto tiempo fue muchísimo 770 años desde la batalla de covadonga hasta la toma de granada que fue en el año 1492 la batalla de covadonga pues según creemos en el año 718 son un montón de siglos cuando la conquista musulmana al principio de todo había durado tan poco tiempo había durado sólo ocho años desde la batalla de guadalete hasta que los invasores cruzan los pirineos en dirección al reino franco la razón que explica esto que viene a explicar esto la razón principal por lo menos es que los cristianos que había en el norte eran pocos eran débiles pobres y mal alimentados ya que la mayor parte del país se le habían quedado los recién llegados la población hispanohoda de la península aceptó de peor o de mejor manera la dominación musulmana y en muchos casos se convirtió al islam en otros casos no lo hizo pero se sometió igualmente ya a partir de la segunda mitad del siglo octavo los cristianos rebeldes empezaron a ganar terreno primero en los valles cantábricos y posteriormente en los pirenaicos así siglo tras siglo batalla tras batalla metro metro con muchos tiempos muertos preguas periodos agitados y otros periodos también pacíficos la marca fue bajando del duero hasta las harranías béticas ya en el sur de la península una de las cuestiones más peliagudas que enfrentaron los cristianos cuando emprendieron la reconquista era qué hacer con la gente que se iban encontrando en el territorio arrebatado a los musulmanes al principio fue relativamente sencillo apenas había habitantes en la submeseta norte por ejemplo cuando a principios del siglo noveno los asturianos descendieron de la cordillera cantábrica encontraron con que león que era una antigua ciudad romana que había albergado a la legión séptima gémina estaba prácticamente despoblada algo similar sucedió en los pirineos los primeros aragoneses que eran feudatarios de los carolingios al llegar a jaca comprobaron que pues eso que era una aldea mínima compuesta por un puñado de casas en esta primera fase se escogió la presura para repoblar las amplias zonas que a los musulmanes no les interesaban y que habían dejado algo así como un colchón defensivo una tierra de nadie que había que atravesar para llegar hasta las ricas vegas del sur y del levante os preguntaréis en qué consistía eso de la presura bien la presura consistía en llegar el primero y apropiarse del terreno un poco al estilo del salvaje oeste mediante la presura se llegó bastante lejos se llegó hasta la ribera del duero por el oeste y hasta el prepirineo por el este así nació por ejemplo la ciudad de burgos llegó un tal diego porcelos y levantó una atalaya junto al río arlanzón en torno a la cual se formaría la ciudad que luego sería cabeza de castilla los primeros castellanos de hecho fueron maestros consumados de la presura castilla en origen no era más que un condado un condado marginal del reino de león formado por hombres libres en un condado en el que el feudalismo nunca terminó hecha raíces eso posibilitó que avanzasen tan rápido y en última instancia que esto que estáis escuchando ahora que lo estoy diciendo mil años después en romance castellano pues no lo estoy diciendo en el romance de león o en el romance de cataluña el problema de la presura es que funcionaba sólo cuando no había población o ésta era muy pequeña tenía además cierto componente caótico los aldeanos podían o no podían ir hacia el sur otro problema añadido es que constituidas las nuevas comunidades podían ponerse por su cuenta y nombrar rey propio eso es lo que le sucedió al de león que vio como los herederos de diego porcelos se independizaron creando un reino el de castilla que con el de recorrer del tiempo pues terminaría por absorberlos hoy hablamos del bueno hablamos de castilla y león y durante mucho tiempo se habló de la corona de castilla y león a partir del siglo 11 la presura se perfeccionó mediante lo que se conoce como repoblación concejil la iniciativa partida del rey que invitaba a sus súbditos a seguir achicando espacio al moro a cambio de que creasen consejos consejos fronterizos con los que el monarca sería generoso en distintas materias en materia de privilegios libertades etcétera que recogería el fuero de cada uno de esos consejos esto traería población y la mantendría leal al rey precisamente por ese fuero que garantizaba sus privilegios y sus libertades mediante este método de repoblación concejil se repoblaron los valles del tajo y del ebro cuando los cristianos llegaban a las ciudades ciudades grandes como toledo como zaragoza que eran capitales ambas de dos poderosas taifas los musulmanes eran expulsados de las mismas y reubicados en los arrabales en lo que se darían llamar las morerías acto seguido los las ciudades propiamente dichas la repoblan con gente venida del norte que creaban el preceptivo consejo en el que se ve que ya podía integrarse la población voz árabe local es decir los cristianos que habían vivido sometidos a los musulmanes durante la época musulmana con la que en fin tenían algunos problemas porque aunque los mozárabes eran cristianos no hablaban la misma lengua ni decían misa con el mismo rito que los cristianos que habían llegado del norte de castilla o del norte de aragón ni que decir tiene que leoneses portugueses castellanos navarros aragoneses y catalanes se impusieron a los mozárabes y les invitaron gentilmente a unirse al vencedor se unieron evidentemente porque a los mozárabes tampoco les quedaba otro remedio el sistema de la presura había funcionado a las mil maravillas aunque era algo lento el viaje de los picos de europa hasta toledo llevó 363 años la ventaja es que lo ganado era difícil de perder porque las tierras reconquistadas estaban convenientemente repobladas por cristianos propietarios de sus tierras e imbuidos del espíritu de cruzada en ese punto aproximadamente en torno al año 1100 la guerra estaba en tablas la mitad norte de la península era cristiana y la mitad sur musulmana digo aproximadamente los musulmanes eso sí controlaban las dos zonas más ricas fértiles y pobladas de la península ibérica que eran el valle del guadalquivir en el sur y la costa levantina en el este no iban a entregarlas así como así hacía falta ponerse serios en aquel momento pues bien justo es en aquel momento cuando se estaban librando las cruzadas en tierra santa en la que apareció un nuevo tipo de órdenes monásticas las conoceréis la orden del temple los templarios y la orden del hospital los hospitalarios que estaban formadas por algo así como monjes soldados muy entregados a la causa luego el secreto residía en adaptar la idea esa idea de las cruzadas de las órdenes monásticas mitad monje mitad soldado a las necesidades locales a las necesidades ibéricas de este modo nacieron las órdenes militares españolas la primera fue la orden de calatrava fundada en el año 1158 para proteger la villa de calatrava que está hoy en ciudad real esto se hizo por encargo de alfonso séptimo de castilla luego ya llegarían el resto llegaría la de santiago llegaría la de alcántara ambas en león la de montesa en aragón y la orden de cristo en portugal las órdenes militares defendían lo ganado y auspiciaban la repoblación los nuevos habitantes sabían que al menos podían contar con el apoyo profesional de los monjes en el caso de que los musulmanes atacasen y ojo que en esos puestos de avanzada la morisma estaba muy cerca y atacaban sus grandes urbes como córdoba o sevilla o valencia quedaban a pocas jornadas de camino de estos establecimientos o estas colonizaciones que habían hecho estas órdenes militares pero los que los cristianos consiguieron afianzarse mediante un encastillamiento intensivo el valle del guadiana por ejemplo las serranías de teruel y de castellón se repoblaron así con las órdenes militares sin embargo algo cambió hasta ese momento la repoblación era un asunto nacido de abajo por muy alentada que estuviese por los reyes quienes la protagonizaban eran los campesinos que se mudaban de la zona segura del reino a la zona de la frontera que además lo hacían en más menudo en grandes cantidades atraídos como es lógico por el caramelo de poseer tierras eso trajo consigo que los valles del duero del tajo del ebro predominase la pequeña o la mediana propiedad es decir el granjero o el pequeño ganadero que se apoyaba en el concejo y en su fuero las órdenes consiguieron llamar a nuevos pobladores pero no muchos por lo que se forman se formaron grandes fincas sobre todo fincas ganaderas en la castilla meridional y fincas agrícolas en extremadura sería el principio de los latifundios que siglos más tarde marcarían al mediodía peninsular y que hoy en buena medida se mantienen en el siglo 13 la reconquista entra en su última fase con la liquidación de las taifas levantinas por parte de los monarcas aragoneses y la toma de las principales ciudades de andalucía por parte de los monarcas castellanos fue algo muy rápido los cristianos se apoderaron de andalucía y valencia en apenas 10 años entre 1238 y 1248 cayeron valencia córdoba murcia alicante sevilla jaén y todo el algarve portugués los reyes se valieron del apoyo de aristócratas a los que luego una vez efectuada la conquista pues se los premiaba con donadíos o repartimientos se calculaban lo que cada uno de ellos había contribuido a la victoria y se le entregaban las tierras en función de ese cálculo algunas casas nobiliarias castellanas y aragonesas se hicieron muy ricas gracias a estos repartimientos aquí había un problema añadido a diferencia de la meseta andalucía y levante estaban llenas de gente eran el solar del ándalos en córdoba se había llegado a instaurar incluso incluso un califato en el siglo décimo que se podía hacer con todos los que vivían allí que eran muchos pues no le dieron muchas vueltas los expulsaron andalucía se vació de moros y se repobló con colonos llegados desde el norte desde el de castilla y la actual león antes de entrar en córdoba fernando tercero de castilla fernando el santo de un día para que todos los musulmanes abandonasen la ciudad con lo que pudiesen acarrear es decir les permitía llevarse los bienes muebles y podía llevarlos encima pero los bienes y muebles tenían que dejarlos haría lo mismo fernando el santo en todas las plazas que fue conquistando nos puede parecer bárbaro y evidentemente lo es pero el rey no quería dejar potenciales enemigos en la retaguardia además en el siglo 13 las cosas se hacían así en valencia los reyes de aragón hicieron algo parecido aunque a la población musulmana la enviaron al campo a trabajar como braceros siglos más tarde ya en el siglo 17 sus descendientes conocidos como moriscos serían expulsados por felipe tercero felipe tercero de habsburgo a finales del siglo 13 la reconquista estaba prácticamente concluida a falta del pequeño emirato de granada que subsistiría dos siglos más gracias a las habilidades diplomáticas de sus emires bueno eso ya los problemas internos que tenía de manera crónica el reino de castilla en 1481 se reanudó la guerra duraría 11 años hasta que en 1492 a primero de año nada más empezar el año los reyes católicos hicieron su entrada en granada el reino granadino se repoblaría como el resto de andalucía aunque esta vez si dejaron a los moros dentro un siglo más tarde se levantaron contra el rey ocasionando una guerra en las alpujarras con esto se podía dar por concluida totalmente la reconquista de este proceso tan largo y a ratos tan tortuoso nació un país nuevo el nuestro